Ay, espérate que tomo asiento. Aquí estamos con la doctora. Doctora, ¿qué pasa? Hola. Cuéntame un poco por qué estoy aquí que no sé muy bien cómo funciona el tema, ¿eh? Bueno, te han cogido de forma aleatoria para hacer un control antidoping. Entonces nos tienes que rellenar este bote. Vale. Entre unos 100 y 175 mililitros de pipí. Vale. Ya me ha dicho el bote, más o menos, que ese es el mínimo, ¿eh? Este es el mínimo. 100, el mínimo. Perfecto. No podemos ir por debajo porque luego tendrás que tú mismo pasarlo a estos botes. Vale. Robert, hola. Ahora te felicitaré y todo, pero antes me vas a ayudar, me vas a hacer de camarógrafo. Vas a hacer de horatius, ¿qué te parece? Vale, va. Venga, aguántamela un momento. La cámara, ¿eh? Va, va, va. No te me confundas. Voy a hacer aquí un estrés, un estrés, no. Es que estamos aquí, parece que estemos en un spa, pero vamos a hacer el primer control antidoping de mi vida. Como no sé dónde se tira, dónde se apunta, qué hay que hacer, voy a preguntarle. Seguramente ahora no tendrás nada de ganas de mirar. Típico, ¿no? Típico, para que llegas seco a la meta porque ya has tirado el último bidón y ya has llegado ahí tirándole ya los últimos cartuchos y está seco. Pues nada, coge la botellita de un litro y medio. ¿Sí? Bebe. Pero bebe. Muerte, ha muerto. Ha muerto. Sabres aquí todo y que entre todo. Pero tengo... ¿Hay que mear mucho o con cuatro gonzas? No, hay que mear 120 centímetros. Ojo. Y te lo miden, ¿no? Sí, sí, sí. Mínimo eso. Luego ya si rebosa... Bueno, es que hay que decirlo. Hay que celebrar. Hoy ya es el día, no post, sino el día final Titan Desert. Y primero, tío, después de esto ahora ya iremos al control y tal. Muchas, muchas felicidades. Bueno, sí. A ver, tienes 20... 24 años. 24 años. Y acabas de quedar segundos. ¿A qué? ¿A 30 segundos? 25, sí. ¿Cuántos? 35 segundos. Por el culo te veo. ¡Ah! ¡Cabrón! No, no, no. Hostia, 35. ¿Has ido de líder tres etapas? Dos días. Dos días. Dos días. Escapándote un día en solitario. A muerte. Ese día fue de locos. Cuenta, 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 cuenta. Se me ocurría... Era día de navegación. De navegación. Y entonces, bueno, el equipo, pues, quiso arriesgar conmigo y me ha sido muy bien la jugada. Me fui por un lateral, no las tenía todas porque digo, como encuentre ahora aquí la madre y el cordero, ya verás tú, que si dunas y todo. Y yo sabía que por donde viváis vosotros tendríais dunas sí o sí. Sí. Pero yo me iba por un lateral que las dunas eran más altas, pero no sabía si podía cogerlas o no. Entonces, pues, navegando y tal, vi que no pillaba dunas y una vez pasaba el CP, dije... ¡A muerte! ¡A muerte! Y en kilómetros, pues, todo el rato, pues, el pulso, pues, altísimo. Y solo, ¿eh? Además, o sea, ningún relevo. Y el viento. La primera parte, el viento en contra, digo... ¡Ay, ya tiraba arriba! Digo, cuervos no veo. De momento, cuervos no veo, pero pronto llegarán. Y iba, iba y, bueno, poco a poco me iba creciendo, me iba automotivando, porque al final, lo importante es cuando estás solo, estar siempre, pues, automotivándote, motivándote. O sea, la clave, yo creo que no ha sido las piernas, sino que es que es la cabeza. Venga, venga, venga. Y venga, que se puede, que no sé qué, y pensar en otras cosas, y venga, y, bueno. Y ese día pegaste un palo de 15 minutos. Sí, sí, 15 minutos. Bueno, 16 minutos. 16 minutos. Se puso líder, ha estado dos días líder, pero, ¿qué pasa? Pues, que aquí hay mucho gato viejo, ¿no? Claro. Estaba aquí, vamos, estaba, pues, Betaluque, estaba muy fuerte, pero, bueno, no... Él sabía que al día siguiente, las fuerzas esas me fallean, él supo atacarme. Sí. Y, bueno, yo intenté salvarlo, lo salvé, luego lo tuve a dos minutos, pero ya en la etapa maratón, ya noté que me faltaba ya un poco de chispita, pero, bueno, solo me pudo sacar, nada, dos minutos y poco, y me quedaba hasta margen de 35 segundos. 35 segundos. Oye, muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Eres un enano, o sea, tienes 24 años, los otros tienen 30 y pico, 40, 40 y algo, así que, hostia, chaval, tienes que estar muy, muy, muy contento. Bueno, estoy contento, ahora poco a poco me voy a ir, pero es que cuando he llegado digo, es que son 35 segundos. Lo entiendo, ¿eh? Sí, y llevamos más rato grabando. Ay, eso, ¿sabes? Y yo voy a estar más rato para mear, que no... Es que es eso, es que es eso. Bueno, pero es, felicidades el año que viene a darle. Una abrazada, y ahora, si no meo, diré que ha sido culpa tuya. ¿Vale? Que de, coño, el Vogue me lo ha indicado mal, me lo ha indicado mal. Estos botes los abrimos ahora. ¿Esto parece lo que tengo en casa para guardar las aceitunas? Pues casi. Lo mismo. Estos botes los abrimos aquí, para que veas que son nuevos. Vale, ¿y qué te iba a decir? ¿Y esto analizáis aquí mismo o se manda análisis? Se manda, se manda de una forma confidencial, sin tus datos, porque a ti se te asocian a tus datos un número. Este número es lo que sale desde aquí. Ah, perfecto. Una vez tengamos aquí el pipí, tú mismo lo tapas. Tapo, de aquí haremos así. Lo tienes que volcar a rellenar hasta el fondo de la etiqueta. Perfecto. Este es menos y este ya veis que es un poquito más. Una vez lo tengamos, lo sellaremos y esto ya no se puede no abrir. De acuerdo. Pues venga, me llevo el... Te llevas el bote, se lo ves aquí y lo hacemos aquí todo. Venga, de acuerdo. Aquí tenemos esto que no se puede hacer ahora para grabarlo, pero bueno, para que no se que no enseñemos ahí todo el colgajo. Qué putada, me habían avisado tanto que no tendría ganas de mear que ya lo he llenado y tengo ganas de mear. Espérate que voy al lavabo. Es que claro, ahora no podía dejarlo aquí a la mitad porque ya he abierto la veda. Nada, que resulta que he llenado y además he tenido que ir al baño luego porque ya he abierto la veda y ya no... Bueno, es que me habían avisado tanto que no tendría ganas de mear que en un EH me he bebido todos los PowerAids y las aguas que había ahí. Ah, o sea, si me paso cagada, ¿no? ¿Així es? Quito que etiqueta, ¿no? Sí. Vale. Conforme a hacer la prueba y todo lo explicado y voy a hacer de frente. Venga. Venga. Una por aquí. Una por aquí y por aquí, ¿no? Y aquí, aquí está. Venga. ¿Listo? Només te queda el rasguar. Ah, muy bien. Perfecto. Como todo viene a la vuelta. Pues oye, muchas gracias que estos días me habéis visto el culo, me habéis visto las llagas, me habéis visto tirado por ahí, así que... Buen trabajo, ¿eh? Que haya llegado vivo al final, señalo que alguna cosa ha funcionado. ¿O no? ¿Qué fas? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima, ¿no? Venga, que parte de la piedra esta es vuestra también. Ya sabéis que aquí no he visto esa cosa. Rubén, importante que ahora estés muy atento porque si no la puedo liar, ¿eh? Ya sabes que yo con el tema de la dislexia, es complicado. Entonces, primero de todo, quiero decir una cosa. Señores, me siento importante... Bueno, no, ya no me siento importante. Mi primer control antidoping me sentí importante porque, claro, esto lo hacen a los buenos o a los que ganan o a los que compiten. Y de repente me dicen, vale, tío, control antidoping. Y dije, ¡toma! Ya, me consideran. Y de repente lo primero que me dice la doctora, digo, has sido seleccionado al azar. Digo, ¡va, hombre, va, hombre! ¡Va, hombre, hombre, no! O sea, ya... Te has visto, tío, te has visto, tienes pinta. O sea, cuando corro ya no. Bueno, pero a priori la pinta, ¿no? Da el pedo, ¿no? Estos jabones. Estos jabones. Nos estáis preguntando mucho por la gira del documental de la Titan T. Entonces, ¿va a haber gira? Sí. ¿Vamos a ir por España? Sí. ¿Vamos a decir las fechas? Pues mira, es lo que voy a hacer ahora. Esto quiere decir que hay salas que están por confirmar. Dejo aquí abajo todas las fechas con horarios para que, uno, podáis iros guardando la agenda, pero sobre todo, dos, si sois de alguna de estas ciudades... Dejamos el mes de Rubén, que se está pegando el currazo, de cerrar todas las fechas, porque le digáis, hoy, aquí hay un talo, aquí, o yo conozco al tío... Para que nos ayudéis a cerrarlo, que ya sabéis que siempre, pues, nos quedamos sin salas y estas cosas. Entonces, luego nos diréis, ¿por qué no has pasado por Santander? Hostia, es que no hemos encontrado salas. Y entonces, si sois de ahí y queréis que vengamos, pues... Ayudarnos un poco. Ayudarnos. 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 Mayo y junio. Mayo, pero empezamos por mayo. Madrid, día 26, por la tarde, sala confirmada. Confirmada. Vale. Burgos, 27 por la mañana, confirmado. Valladolid, 27 por la tarde. Ayuda. Hace falta sala. Córdoba, 28 por la mañana, hace falta sala. Por las mañanas, será de 10 y media a 12 y media firma de libros, fotos, abrazos, lo que sea... ¿Qué llevamos ahí? Pues mira, llevamos las camisetas de machete, los mallones de machete, la gorra, libro de vivir es la polla, todo, todo. Llevamos un poco de todo para quien quiera alguna de estas cosas. Mientras que a la una y media habrá proyección de documental. Todo esto siempre es gratis, entrada libre, sin reservar, hasta llenar aforo. Ya estamos buscando pues salas donde quepan 200, 300 personas. Cádiz, día 28 por la tarde, lunes, hace falta sala. Sevilla, día 29 por la tarde, hace falta sala. Málaga, día 30 por la tarde, hace falta sala. Granada, día 31 por la tarde, hace falta sala. Y Murcia, día 1 por la tarde, hace falta sala. O sea, tenemos una semana entera que... En el sur tenéis que ayudarnos un poco, que estamos ahí un poco... Lo que vendría a ser jodidos. Pero bueno, es que tenemos ganas de venir a verlos. Hay que decir que en algunas nos estés ayudando, pero aún no están confirmadas del todo. Alicante, 2 por la tarde, confirmado. Bien, hombre. Albacete, 3 por la mañana, hace falta sala. Valencia, 3 por la tarde, hace falta sala. Zaragoza, 4 por la mañana, hace falta sala. Y Barcelona, 4 por la tarde, hace falta sala. Ayudadnos con esto que Rubén va loco. Dejo el mail aquí abajo. Y hablamos. Ay, les da besos y todo. Bueno, familia, muchas gracias por todo y a ver si lo veo... Gracias. 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 Gracias.